Arrancan las competidoras de la segunda competencia, retrasan la partida, la número 6, She's Royalty, se queda en el último lugar, salta rápidamente la número 3, la llevo a mover mucho a tratar de tomar la punta, apura el paso por la parte de la She's Give, viene a presionarla, en el tercero se viene acomodando la número 4, Science Friction, luego se viene quedando por el centro, Aleida, junto a la número 1, la llevo a Dolchissima, penúltima para Over the Blue Sky, mientras que la llevo a She's Royalty, se ha quedado en la última colocación, Science Friction está adelante, saca ventaja de medio cuerpo sobre la llevo a She's Give, que está en el segundo, en 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Mormucho, en el cuarto Dolchissima, luego trata de movilizarse la número 5, Aleida, más atrás aparece por dentro de She's Royalty, mientras que Over the Blue Sky, se ha quedado en la última colocación, Science Friction está adelante, trata de escaparse, saca ventaja de dos cuerpos y medio sobre She's Give, y la llevo a Mormucho, que están peleando el segundo lugar, en el cuarto intenta movilizarse Dolchissima por la baranda, al quinto algo lejos aparece She's Royalty, en 46-3 para la media milla, Science Friction en punta, ya viene otra vez She's Give a tratar de comprometer a la puntera, en el tercero Mormucho, en el cuarto Dolchissima, se defiende el cuatro en la punta, She's Give por la parte externa contra la puntera que se defiende, domina Science Friction con Franklin Calles, ataca She's Give con Jaramillo por la parte sentada de la cancha, Science Friction en punta, insiste She's Give para el segundo, pero muy tarde, les gana el cuatro, sorprendiendo que no soy en Friction, segundo She's Give, tercero para She's Royalty, cuarto la llevo a Dolchissima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!